Cosas que lleren Sin intentar Y aunque te atreves No logras sanar Y luego prefieres El fondo tocar Tal vez allá abajo Podrás empezar A vivir Como los demás A vivir Como los demás A vivir Solo sé morir Y es por ti Que aprendí A morir Y es por ti Que aprendí A morir A morir Seguir la corriente De dejar atrás Ten fe Sé paciente Pues en navegar En aguas como estas Podremos confiar Y aunque sean violentas Nos enseñarán Nos enseñarán A vivir Como los demás A vivir Como los demás A vivir Como los demás Chaletinga 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 A vivir A vivir Como los demás A vivir A vivir Como los demás A vivir A vivir Solo sé morir Y es por ti Que aprendí A morir A morir Y es por ti Que aprendí A morir Y es por ti Que aprendí A morir A morir A morir A morir Amén.